Música Música ¿Eres tu amigo Che? No soy tu amigo, soy el gobernador Aaaaaaah Ehh, mejor iría a plantar los niños Música Ah, hola, quiere ver AAAAAAAY, ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO? AAU, AAU, ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO? AAU, AAU, ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO? AAU, ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO A MIS FLORES? AAU, AAU, AAU AAU, AAU AAU AAU, AAU ¡Au! ¡Juan! ¡Seeee! 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 Dígame, ¿lo es para estos es? ¡Ah ya no, blanco! ¡Sii! ¡Gané amigo! ¡Es por tu culpa! ¡Yo soy maija! Las cosas que nos juntaban será de verdad wey En visión de Hypersbump ¡Todo lo que nos juntó! ¡No volví a hacer esto! ¡En verdad conozco! ¡Gané! 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 amigo por haber rescatado gracias amigo por haber rescatado